buenas tardes familia rosario muy buenas tardes hoy es día 3 de abril 2023 para mí es un placer hacer hoy lunes ya que no pude en el fin de semana mucho trabajo lo que es el resumen de la semana vamos a empezar con el resumen todo el mundo ha visto los movimientos lo que está pasando con el dinero de nosotros de que se lo están quitando a los políticos y ellos mismos las autoridades no saben de quién el dinero aunque ellos sepan porque a veces uno dice que no saben y ellos saben todo aparentemente y a mi parecer porque no digan que lo que dijo a mi parecer esto es como una directriz de los americanos es decir es como una orden es como un le están dando seguimiento porque digo esto bueno a la toma de posición del presidente luisa binader no tanto de luisa binader yo creo que no sino de la toma de posesión de del ministerio público encabezado por miriam germán jenny berenice y camacho estuvo en esa consagración yo lo que no recuerdo si fue en la toma de posesión pero ahí estaba pompeo un personaje que nunca había venido a un personaje que nunca había venido a la república comunica un personaje de esa índole entonces dando el seguimiento primero pompeo bien luego en el año por ahí eso fue en el 20 que vino pompeo pero en el 21 21 casi 22 vamos a decirlo vino y se convocó una reunión en el palacio presidencial donde el invitado de honor en ese momento era el cónsul cónsul de eeuu no me recuerdo el nombre soy un poco debil investigar pero alguien que me ayude en ese tiempo quien era el cónsul o el embajador no sé el que yo creo que consul de representando a los estados unidos aquí se hicieron una reunión en el palacio y ahí él dijo habló dijo que los corruptos de este país deberían ir presos y quitarle el dinero bien vamos cuando mandó como dos órdenes digo yo dos ideas que estaban dando los americanos luego de ahí se empezaron a venir leyes leyes y órdenes y hay que hacer esto que si se le quita el dinero que el lavado de activos que esto que los otros que los otros muchísimas cositas que verdad que se iban se van juntando bien luego viene al país primero el subdirector verdad del banco mundial todo el mundo se sorprendió nadie pensó nadie se imagina ni nada y dice no y este hombre era la primera vez desde los años 1844 que no hicimos república bien luego de ese esa visita viene otro minero mucho americano pero así notable vino entonces porque le estamos dando seguimiento y las cosas que pasaron entonces vino en estos días el presidente del banco mundial aparentemente es como cuando un general da una orden manda un cabo de cabo y si el cabo dice lo que tienen que hacer y no lo hacen después manda un sargento y después un teniente y a lo último vino el general aparte de la visita que tuvimos pero eso se la vamos a hacer y se la vamos a sacar a la cuestión haitiana que fue la visita de la de la una de la general a de allá bueno ustedes se acuerdan que vino a tu embargo dice una vaina bueno para no cansar el cuento de los americanos como por último estaba diciendo que el interés de eeuu ahora mismo es que se devuelve el dinero hay prisa es tantal que uno de ellos fue a devolver 1200 millones mandaron ese fa a los eeuu diciendo que fulanito pero qué pasa eeuu lleva el control de todo eso verdugo porque si yo me quejo el yo de una vez manda una investigación por eso que ustedes ven que la mayoría del dinero la tenían en su casa en camión en piscina en maleta en cinterna me entiende porque inmediatamente aquí se le puso un sistema cuando nosotros nos dejamos de tantal que tengo que decir lo desde todo esto usted tiene que coger lo bueno desecha lo malo dice la biblia y coja lo bueno aquí no dijo una vez que ellos como organización como como esa organización consejo de familia viendo el amarre que hizo puerto real con los puertos realistas ellos denunciaron ante los americanos eso yo lo supe de fuente oficial ellos denunciaron las irregularidades que estaba haciendo puerto real yo ahí muchas veces lo criticamos muchas veces lo atacamos pero yo ahí le entendería el silencio que ellos hasta el momento han mantenido a que debieron someter a puerto real bueno no lo hicieron porque porque ellos también firmaron documentos serios que lo pueden involucrar a ellos también acuérdense que el diablo no se va solo el diablo tiene uñas largas y te puede arrastrar entonces yo lo consideraron así y gracias a dios hoy en día se está mirando la acción y agarrando personas que usted nunca en su vida pensaba que iba a caer presa por el poder por el tiempo 20 años ahí y entonces ahí fue donde ellos se confiaron y los americanos intervinieron en lo político lo sacaron a todo el poder y hoy en día lo están llamando a la justicia porque no crean ellos que después de esta justicia ya ellos van para su casa y se van a liberar no van a ser llamados también en la justicia norteamericana entonces nosotros tenemos que salir a la calle este día 13 que vaya el que pueda o mejor dicho si usted se considera heredero neto verdad esto va esto va para los herederos originales porque hay mucho falso pero yo de mi parte entiendo que el que es falso fue porque porto real lo metió en esta vaina entiende y nadie es pendejo están dando arroz aunque yo tengo en mi casa yo voy hago mi fila y eso fue se empezó a dar con talit y pipipa y a vender pin y él se aprovechó aprovechó el momento de enriquecerse más de la división que se hizo en el gobierno del pld ahí está la muestra mil millones doscientos mil millones trescientos mil millones óyeme eso es mucho dinero el que no sacó nada de lo que le dieron que ahora se va eso se va a demostrar ahora en el juicio va a tener que devolverlo también miguel o si tú cogiste lo más que yo te aconsejo es porque te conocimos es que devuelva lo que tú cogiste para que de apenas sean menos verdad porto real que yo le aconsejo a porto real a miguelina lo mismo que devuelvan si échense la culpa como como lo hicieron esos políticos son inteligentes no fueron a la cárcel porque porque yo vieron si cometimos el error ahora vamos a tratarte como un delincuente de si un ladrón pero vamos a ver cuando te echamos pero mientras tanto se están librando de la de lo que es la cárcel preventiva es decir la la medida de cohesión que porto real pudo haber evitado porque yo no sé qué abogados que él tiene ellos tienen porque éches de la culpa porque verdad que usted se lo cogieron y usted había salido bien con la familia cuando usted diga usted dijo que el estado ganó y la bar y aprovecha el 20 ahora como yo tan preso y están siendo señalados por el estado por el país entonces aprovecha ahí aprovecha ahí puerto real y nosotros como familia contra le éramos una éramos una pareja familia abogado podemos tener un poquito de consideración con usted no se hunda no se no se suicida usted mismo ellos ya no le pueden hacer nada tan preso tan acusado este 13 no puede faltar a nadie señores y allá en españa da pena y vergüenza que los herederos que están allá sabiendo que el dinero vino de allá porque está en toda la prueba no quieren apoyar a tony y a jesús día eso da vergüenza me da vergüenza de mi familia que vive en españa que mucha si escuchan este audio le llega por favor háganlo por ustedes no lo hagan por nosotros que estamos aquí llevándolo san quintín háganlo por ustedes y vayan con una bandera dominicana que eso vale un euro yo vivía ya una bandera dominicana vale un euro miren a ver si quiere que yo le mande el euro o haga un cartelón calle eso es barato yo vivía ya 15 años me da puro no estar allá pero estaremos aquí frente al banco de la torre este 13 de este mes no se lo pierdan adelante familia rosario ni un paso atrás como dice canita y ya vamos ahora con los letreros de simón lizaldo el banco de reserva de la torre lo estamos haciendo hay gente que me está llamando para apoyar esa iniciativa de los letreros eso vende mucho el que quiera que mande hace uno me llame al 849 259 434 4 estamos a tiempo coopere dejemos los chimes dejemos de hablar disparate por los audios y continuemos con nuestra lucha hasta ganar buena tarde buena noche y buenos días no canta buenas tardes familia rosario muy buenas tardes hoy es día 3 de abril 2023 para mí es un placer hacer hoy lunes ya que no pude en el fin de semana mucho trabajo lo que es el resumen de la semana vamos a empezar con el resumen no le estoy mandando este vídeo hay agustín esos tres audio del resumen cualquier pregunta que la hagan aquí en este grupo la hagan por ahí tú me hace llegar a través de este grupo porque yo no estoy en grupo me entiende y yo con mucho gusto le voy a contestar